Para muchas mujeres afroamericanas, el pelo es un asunto serio. En esta parte de Maryland hay peluquerías en cada esquina. Trenzar, alisar, una permanente o un tinte, las posibilidades son infinitas. Sin embargo, de lejos la tendencia más popular es ponerse extensiones. Este negocio se especializa en ellas y nunca le faltan clientes. Me gusta que sea más fácil de mantener que mi cabello natural. Es sencillo, uno se levanta y se va. A pesar de que es caro, es una buena inversión. Dos horas bajo los dedos mágicos de Caroline y ¡voilà! Irreconocible, más suave, más brillante, más largo. Estas extensiones son tan convincentes porque son de cabello humano real, por lo general de la India, Indonesia o Brasil. Yula ha estado importando cabello real para su salón durante años. El cabello es una industria de mil millones de dólares en los Estados Unidos. Las mujeres afroamericanas gastan un promedio de dos mil dólares al año en él. Todo el mundo quiere un look de estrella. Ellas marcan la tendencia. Por supuesto que quieren parecerse a las famosas. Mientras las mujeres quieran parecerse a Rihanna o Beyoncé, los importadores de pelo continuarán haciendo dinero. George puede no tener uno solo en la cabeza, pero sabe todo sobre ganar dinero gracias a él. En un viaje a la India, se encontró con montañas de cabello barato debajo de los templos, sacrificado por sus dueños durante un ritual religioso. Entonces, al descubrir el negocio en 2007, no busqué más. Fue muy fuerte y muy productivo. Acabo de vender un kilo ayer. Fueron 900 dólares por 18 pulgadas. George no cuenta cuánto dinero le ha dado esta mina de oro de pelo indio. Y tampoco nos cuenta si prefiere el pelo natural de su mujer o sus extensiones. I can say, uh...